desde nuestro chat interactivo. Perfecto. En primer lugar, muy agradecido por su tiempo, de cada uno de ustedes, estimados maestros, maestras. Y, como le mencionaba, bueno, en primer lugar me presento, soy César Gutiérrez, parte del área de dirección de tecnologías digitales para educación, gestión y virtualización de contenidos. El objetivo justamente de este webinar, de este taller virtual, es que justamente le demos injerencia más a que sea un taller. De que practiquemos. Entonces, maestros, yo sé que pueden estar en sus PCs, algunos hasta de un smartphone. Entonces, lo vamos a hacer de la manera más práctica posible. ¿Sí? Por favor, yo les pediría que a través del chat, a través del audio, me interrumpan nada más cuando, no sé, hay un paso que se les quedó al aire o se tiene alguna duda. Por favor, eso les pediría que con toda confianza me interrumpan nada más para poder iniciar y estemos todos latentes. ¿Sí? Perfecto. Entonces, empecemos. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre esta herramienta bastante sencilla, podríamos decirlo, pero de mucha, mucha injerencia frente a potenciar nuestras sesiones de clase como docentes. Pero no solamente ello, quiero mostrarles un poco holísticamente el manejo de esta aplicación Slides. Bueno, como les mencionaba, el objetivo de este taller, de este webinar, es demostrar el uso de estas herramientas que hemos recopilado, todo el área, el área de virtualización de contenidos, el área de gestión, para el uso justamente de toda nuestra corporación. Y también externo, ¿no? Externo hasta el día de hoy. Perfecto. En primer lugar, ¿no? Se les ha compartido a todos, a toda la corporación, un acceso a nuestro repositorio de centro de recursos. Si no lo tenemos a la mano, podemos ingresar, por favor. Les estoy compartiendo el enlace en el chat. Me confirman si pueden ingresar correctamente, por favor. Es lo que estoy, lo que estoy proyectando. Maestro Álvaro, muchísimas gracias. Ya me tienen por ahí una confirmación. Conforme. Ok, maestro Oscar. Muchísimas gracias. Como les dije, me es, me ayuda bastante. Y yo sé que también para ustedes, el avanzar o detenerme en algún tema, cuando me van, me van haciendo algún tipo de feedback, frente a lo que observamos, podemos ingresar. Perfecto. Miss Edda, Jessica. Muy bien. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, como les mencioné, el enlace que les he pasado, el objetivo es de que ustedes puedan ingresar a este gran repositorio de recursos que hemos ido acopiando, que hemos ido acopiando con todo el equipo del área de virtualización de contenidos. Ahora, ahora, van a poder, van a poder ver, ya les he pasado el enlace, ¿de acuerdo? Hay herramientas de autoría, quiere decir que vamos a construir estos recursos, o también exclusivamente recursos externos. Eso ya les dejo para que lo puedan visualizar, trabajar de acuerdo a lo que ustedes, ustedes van navegando un poco. El día de hoy, el día de hoy, queremos basarlos más en esta herramienta, en la herramienta Slido. Entonces, al lado derecho, podemos estar ingresando, miren, podemos estar ingresando a la opción de búsqueda y escribir, ¿no? Digitar la palabra Slido. Y le damos a la opción buscar. Inmediatamente, inmediatamente, les va a salir la búsqueda, ¿no? Rápidamente, la herramienta Slido. Hay una categoría, ¿no? Hay una categoría que me gustaría que, no solamente para esta herramienta, ¿no? Como pueden ver aquí, en el puntero, está categorizado nuestras herramientas. Quiere decir que esta herramienta Slido está en la categoría de evaluación. Quiere decir que va a ayudar al proceso de evaluación en algún grado básico, intermedio y hasta avanzado, como lo que vamos a ver. Y también, y también vamos a tener el, la herramienta o denominada HHA, ¿no? Lo que corresponde como una herramienta de autoría. Significa que lo que construyamos ahí va a quedarse registrado con nuestros usuarios. Justamente, un requisito bastante principal, lo que comentaban al principio, es que estemos logueados o ingresar a estas aplicaciones con nuestro usuario institucional. Entonces, a veces en la PC o en el smartphone, a veces tenemos algún, diferentes cuentas, ¿no? Diferentes cuentas personales, etcétera. A ver, por ahí me dice, me dice, Mercedes, no le sale. Me gustaría que me especifique, maestra, si es que no le sale la aplicación. Pero, ah, por ahí, si es que por alguna razón no podemos ingresar a Slido. Le estoy compartiendo directamente también en el chat. A ver, también buscamos una solución. En el chat, el enlace de Slido, directamente. ¿Ya? También es fácil la página. Pero el objetivo, el objetivo. Ah, ok. Maestro Raúl dice por ahí, para ingresar. Les he pasado el enlace en el chat. Les he pasado el enlace del chat en nuestro repositorio. Hay diferentes opciones, ¿no? Como digo, uno, si queremos buscar esta herramienta en nuestro repositorio, para evidenciar que está en nuestro repositorio, ingresamos a ese enlace, ¿no? Perfecto. A centro de recursos. Es lo que estoy mostrando en estos momentos, ¿no? En el centro de nuestros, el acopio de nuestros recursos que hemos ido buscando para el uso de toda la corporación. Pero, pero, en algunos casos, justo porque le muestro esto, porque hemos diseñado, hemos trabajado Slido para que esté con un video. Por ejemplo, cuando ustedes eligen Slido y le dan clic a la imagen, ¿cierto? Van a tener una pequeña descripción de la herramienta, ¿de acuerdo? Será una herramienta de descripción, un enlace para entrar directamente al sitio web, y un video, ¿no? Un video que, obviamente, lo hemos recopilado de la web. Y por ahí también tenemos palabras claves, cuáles son los objetivos del trabajo con Slido. ¿Sí? Ya diferente al registro que ya tenía una cuenta asociada. Claro, no hay ningún problema. Si tiene una cuenta asociada, justamente, ahora vamos a ir paso por paso, sin ningún problema, vamos a crear nuestro usuario en Slido, pero no es necesario de colocar nuevamente el nombre, sino como ya estamos loggeados, va a ser muy rápido. Entonces, no se preocupen, maestro. Lo vamos a hacer paso por paso, como lo vamos a registrar y todo ello. ¿Sí? Entonces, esta primera parte, esta primera parte que les estoy mostrando es con el objetivo de que tienen, tienen un detalle, una descripción de este acopio de estas herramientas. Entonces, no le dejamos tanto en libre albedrío, ¿no? Sino ya hemos clasificado, le hemos dado mascarito para que ustedes puedan accederlo. Pero, algunos me dicen, pero César, ¿cómo hago? ¿Tengo que ingresar todavía el reposito? No, no, no es necesario, sino por ahí ya algunos maestros me están ayudando. Gracias por compartir el enlace directo de la aplicación Slido. ¿Sí? Perfecto. Listo. En la página principal de Slido, nos vamos a dirigir en dos partes. Uno, el lado izquierdo es cuando ya vamos a participar de un cuestionario. En este caso, aún todavía lo vamos a dejar pendiente, porque lo que yo quiero en primera instancia es mostrarles cómo nos vamos a registrar, cómo nos vamos a loguear, cómo crear una cuenta. ¿Sí? Perfecto. Para ello, voy a dejar de mostrar mi PPT, por favor, no se preocupe. Y voy a compartir ya mi escritorio, con el objetivo de que veamos todos los pasos. ¿Sí? Perfecto. A ver, un segundo, por favor. Me confirman, por favor, si se puede ver ya mi escritorio. Mi escritorio. Sí, ok. Gracias. Listo, maestro. Muchísimas gracias. Entonces, ya se puede ver correctamente mi escritorio. Listo. Lo voy a anclar. Perfecto. Listo. Entonces, como les mencioné, podemos entrar por el repositorio, como les mostré, por Slido. Le damos un clic. Tenemos nuestra información bastante descriptiva de Slido. Y simplemente le damos sitio web. ¿No? En sitio web. Perfecto. Entonces, como primer paso, lo que les mencionaba, como primer paso sería loggearnos, ¿no? Loggearnos. Entonces, para ello, para ello voy a ingresar de una manera incógnita, ¿de acuerdo? Porque si no, no va a registrar que ya estoy loggeado. Ustedes, si es que no han tenido ninguna cuenta, no hagan mayor paso. Entonces, entramos a Slido. Y nos vamos a Setting Up, ¿no? A registrarnos. Le damos clic en registrarnos. Y nos pide, ¿no? Una cierta cantidad de datos. Pero yo les sugiero, maestros, como ya estamos loggeados, como ya estamos loggeados, les sugiero darle clic a la opción de ingresar o registrarse con Google. Entonces, cuando le damos clic a registrarnos con Google, uno, les va a pedir que ingresemos un correo, en este caso, su correo institucional. Entonces, simplemente ingreso mi correo institucional, le doy Siguiente, coloco mi password. En algunos ya va a aparecer automáticamente, ¿cierto? Automáticamente va a aparecer su usuario y su contraseña porque ya estaban loggeados. Entonces, de una u otra manera, vamos a ingresar. Me piden una tercera confirmación, a veces, ¿no? Por seguridad de nuestros correos corporativos. E inmediatamente ya pudimos ingresar a la aplicación Slides. Perfecto. ¿Me confirman? ¿Me confirman si hemos llegado hasta este paso, por favor? Bastante rápido. En ustedes les va a aparecer de esta manera. Así, ¿cierto? Bienvenido a Slides. Perfecto. Listo. Ya todo ok. Conforme me dicen por ahí. Mi Lucía, incluso Jorge. Ok. Gracias, maestro. Perfecto. Bueno, en primer lugar, yo les sugiero, yo les sugiero, si estamos trabajando con navegadores, podamos traducir. No se puede. ¿Listo? No se puede. A ver, a ver. Por ahí. Nada, nada, nada. No hay nada. Está bloqueándose. A ver, por ahí, el chat, el audio está abierto. Si alguien quiere hacer una consulta, por favor. Ya, por ahí hay un audio abierto. Quedan cuidado, por ahí le puede cerrarlo o abrirlo. Ok. Bueno. Ah, por ahí dice, ¿cómo cambiamos el idioma? Bueno. No tiene una configuración precisa, estimada Miss, para poder cambiar la configuración de idioma. Simplemente, si estamos usando el Google Chrome, que es el mucho más robusto, le damos clic y elegimos la opción traducir. No, en este caso, español, ¿no? Lo más rápido, lo más mediático. Y nos va a ayudar a poder traducir. No, de esa forma. Perfecto, listo. Ok. Entonces, empecemos, maestros. Una vez, una vez, como les mencionaba, Slido es una herramienta para hacer unos cuestionarios, hacer más participativo. Explícitamente lo podemos utilizar. Slido ha creado esta plataforma con el objetivo de hacer conferencias para hacer o realizar algún tipo de charlas multitudinales o una cantidad mínima de personas. Pero nosotros nos vamos a orientar, maestros, exclusivamente para lo que necesitamos. Para el manejo y potenciar nuestras sesiones presenciales o virtuales. Cualquiera de las dos. Entonces, vamos a hacerlo bastante interactivo y con las herramientas lo van a ver el día de hoy. Una vez ya logueados en Slido, vamos a hacer lo siguiente. Para poder iniciar, nos vamos a la opción acá. De equipo, va a estar especificado nuestros datos. La analítica, específicamente, nos da una información genérica de esas preguntas, respuestas, interacciones que vamos a ir teniendo. Como una estadística, precisamente. Y en la parte académica, Slido nos da unos videítos, ¿no? Algunos videítos también como apoyo. ¿Sí? Pero nos vamos con lo que nosotros queremos. Nos vamos a esta opción que dice eventos. ¿Sí? Nos vamos a la opción que dice eventos. Listo. Y en eventos, va a haber dos opciones. Evento rápido y evento o programar evento. Evento, llamémosle nuestra sesión, nuestro cuestionario para cada uno de los momentos o sesiones que vamos a crear. Entonces, yo les sugiero, yo les sugiero utilizar la opción de programar evento. Es un poquito más completo. Entonces, yo les sugiero. Porque en el evento rápido, un poquito que no nos va a ayudar a configurar nuestras preguntas. Entonces, nos vamos a programar evento. Y en programar evento, entonces, le vamos a poner, ¿no? Ejemplo, en este caso, para mí, taller, slide. Entonces, les pido, maestros, que ustedes vayan avanzando conmigo. Creen su evento. En este caso, yo les puedo sugerir las preguntas que estoy haciendo o lo pueden estar emulando a una sesión de clase de ustedes. Por ejemplo, ¿no? Entonces, le pongo yo taller, slide. ¿Cuánto vamos a programar? En este caso, que empiece hoy y que finalice hoy. Pero nosotros le pongo un programa que esté abierto 1, 2, 3, 4 días. Entonces, como va a ser un evento para hoy día, para nuestro taller, le digo que iniciamos hoy y también finalizamos hoy día. ¿Sí? Perfecto. Y simplemente siempre nos va a dar un código, un código de evento. Entonces, no es necesario que lo copiemos porque eso lo vamos a encontrar en el trabajo. Entonces, simplemente referencialmente siempre nos da un código y le ponemos programar evento. Va a cargar. Listo. A ver, por ahí hay una pregunta. El maestro Jesús nos dice... A ver, ¿cómo llegamos a loguearnos? Ya. Lo más rápido posible sería simplemente entrar a Slido. A ver, para no dejar esas preguntas, por favor. Les pido su paciencia a los maestros. ¿No? Le damos a la opción... Llegarse en este botoncito de color verde. ¿De acuerdo? Color verde. Y nos va a pedir nuestro usuario y nuestro contraseña. Entonces, de esa manera o elegimos la opción de... Del navegador o nuestro correo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, maestro Jesús, por ahí. ¿No? Nuevamente en el botoncito verde. Y ahí le va a pedir... Ahora, ¿por qué me sale a mí directamente el evento? Porque yo ya me logueé. ¿No? Yo ya me logueé y por eso me está ruteando directamente ya ingresando. Entonces, aquellos que no han podido lograr, simplemente le dan el botoncito verde y no completan el texto. Yo les recomiendo ingresar por Gmail, ¿no? Por su Gmail. ¿Sí? Perfecto. Creo que con eso no vamos a tener más problemas. ¿Sí? Perfecto. Listo. Hemos llegado hasta acá. Hasta acá, maestro. Por ejemplo, miren. Hemos creado un evento llamado Taller Slido. De aquí está el código, ¿ve? De ese código que siempre vamos a compartir. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Perfecto. Me gustaría, maestro, si pueden estar también trabajando con el celular. Para que experimentemos, ¿no? Experimentemos también cómo es la interfaz en el smartphone. Entonces, me gustaría. Me gustaría. Eso yo les sugiero. ¿Sí? Yo les sugiero. Perfecto. Igual, en el celular simplemente abrimos un navegador, slide.com, y le va a aparecer la primera ventana. Listo. Entonces, a ver. Vamos por acá. Vamos a tener tres pestañas principales, para no confundirnos. Ya tengo el usuario. ¿Cómo hacemos el evento? Ya. Ok, 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 maestra. Mira. Aquí. Aquí vemos. Les sugiero, ¿no? Ya estamos logueados. Vamos acá. Programar evento. Nuevamente, voy a programar evento. Le ponemos cualquier nombre. En este caso, si es para mis clases, le puedo poner, no sé, marketing digital, ¿de acuerdo? Marketing digital, esa es mi asignatura. Semana 1 yo le puedo poner, ¿no? Y así voy creando mis eventos de acuerdo a mis sesiones. Por ejemplo, es una sugerencia que yo les puedo dar, ¿no? Podemos crear por nuestras secciones, por nuestras sesiones, ¿de acuerdo? Y simplemente le ponemos programar evento. Y nos va a llevar acá. En este caso, yo retorno, retorno a mis eventos. ¿De acuerdo? A mis eventos, ¿no? Y voy a loguearme explícitamente a lo que ya hemos estado teniendo. ¿Sí? Listo. Perfecto, ¿no? Perfecto. Listo. Ahora, les mencionaba, les mencionaba, maestros. Vamos a tener, vamos a tener en cada uno de nuestros, de nuestros eventos, se van a llamar, nuestros eventos, tres pestañas. En la primera pestaña va a ser audiencia, quiz and answer. En este caso, preguntas y respuestas. Esta opción, maestros, está orientado mucho más cuando son conferencias, ¿no? Cuando a veces tenemos una multitud de personas bastante amplia, no sé, 20, 30, 40, 100, 200 personas en una conferencia y a veces nos pasan el micro, ¿no? Nos pasan el micro para hacer preguntas. Pero por alguna razón o motivo de fuerza mayor o se pasó el tiempo rápido a hacer las consultas, ya no nos dan la posibilidad de hacer mi pregunta al ponente. Entonces, esta opción nos da la posibilidad que nosotros, que el usuario, que el usuario, ojo que estamos viéndole como el moderador. Ahorita vamos a ver un ejemplito cómo lo va a ver el usuario, ¿ya? De eso no se preocupe. Entonces, si el usuario empieza a hacer preguntas, acá en esta pestañita vamos a ver nosotros las preguntas que tiene. ¿De acuerdo? Perfecto. En la segunda, en la segunda pestaña, en la segunda pestaña ya va a pedirnos a hacer los cuestionarios. Y como les dije, yo quiero mostrarles el día de hoy la herramienta que nos va a ser útil mucho más para potenciar nuestras sesiones de clase. Entonces, yo mejor voy a esta opción, encuestas. Y me va a dar unas cinco opciones de tipos de encuestas o cuestionarios para poder utilizar o plantillas. ¿De acuerdo, maestros? Entonces, vamos a empezar a crear. Entonces, por ejemplo, yo les sugiero lo siguiente. Tenemos que tener nosotros nuestra lista de preguntas. Eso es lo principal y creo que eso ya lo tenemos bastante claro, ¿no? Que antes de armar un recurso tipo cuestionarios, preguntas, yo de palabras, tengo que armar mi match de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, es una sugerencia, ¿no? Una sugerencia bastante rápida para iniciar. Entonces, yo como tengo ya mis preguntas, igual lo vamos a avanzar con ustedes. No vamos con una creación de una primera pregunta hacia ustedes. ¿Sí? Vamos a elegir una primera pregunta. Entonces, por orden, ¿no? Por orden. Exacto. Efectivamente, maestro Omar, lo que nos dice, ya ha estado experimentando. Muy rápido. Qué bueno, qué bueno que estén experimentando. Me dicen, ¿cuánto es el máximo de preguntas? En este máximo, tres. ¿Por qué tres, César? Justamente me adelanto y aprovecho la pregunta o el comentario del maestro Omar. Como las herramientas son gratuitas, y ustedes saben que todas las herramientas gratuitas siempre tienen limitaciones, y una primera limitación que ya el maestro Omar nos ha comentado, es de que nos va a dar un máximo de tres preguntas por evento. Pero bueno, decir, pero César, pero yo quiero hacer más preguntas. ¿Cómo hago? Ahora voy a sugerir cómo manejar esto. Pero efectivamente, lo que comenta nuestro querido colega, maestro Omar, es de que efectivamente, por evento, solamente nos va a permitir tres. Pero vamos a buscar, vamos a buscar las salidas de cómo manejar. Entonces, por eso, no nos limitemos con tener solamente un match de tres preguntas. Yo puedo tener más preguntas y ahorita vamos a buscar la solución. Listo. Una primera pregunta. Vámonos con esta opción. ¿Qué les parece? Miren, nube de palabras. Listo. Le damos clic a nueve palabras y nos pide crear la pregunta. En este caso, yo les voy a dejar esta pregunta a ustedes, maestros. Vamos a trabajar en dos modos. Moderador quiere decir que vamos a crear la pregunta y ustedes van a ver ahora cómo va a participar el estudiante. Por ejemplo, les pongo yo a ustedes una pregunta. En una palabra, siempre es bueno especificar, ¿no? A nuestros estudiantes. Si no, se genera un libre albedrío que a veces coloca o genera confusiones. Entonces, yo les estoy diciendo, en una palabra, porque es una nube de palabras, ¿qué espera llevarse de este taller virtual? Por ejemplo, he preparado una preguntita para ustedes. Y hay varias configuraciones, pero bastante precisas. Dice, permite respuestas múltiples. Quiere decir que el estudiante o la persona que va a participar va a tener la opción de poder poner una o dos comentarios. Esto, recordemos que ella delibra el vendrío de cada uno de ustedes, maestros. Depende cuál es el tipo de respuesta u objetivo que quieren con su pregunta. En este caso, a mi persona, yo sugiero solamente quiero que todos participen una sola vez. Entonces, quito la opción de permitir respuestas múltiples. Dos. Mire, tenemos un caso que Slidos también se adelanta. Un método de contingencia frente. Simplemente habilitar filtro de malas palabras. Bueno, en este caso no hay forma de configurar, no hay forma de cómo colocar más palabras o menos palabras. Slido ya lo tiene como una lista en su backup, en su base de datos. Entonces, siempre es bueno dejarlo elegido esa opción. Establecer límite de caracteres. Entonces, como le estoy diciendo una palabra, puedo llegar hasta un promedio de 25, 20 letras o caracteres. Entonces, no hay mayor trabajo aquí. Y le pongo guardar o salvar. Es así que lo está traduciendo Slido. Y perfecto. Listo. Mire, maestros. Quiere decir que yo ya he creado una pregunta. ¿De acuerdo? Ahí está la consigna, la pregunta. Y tenemos varias opciones. La primera es bloquear votación. Quiere decir que ya no quiero que más participen. Pero en este caso, como todavía no iniciamos, lo dejo ahí nada más. Segundo, ocultar respuestas. ¿Qué significaría? Que la persona o el estudiante que está participando no vea todavía las respuestas de sus demás compañeros. Hasta cuando yo quiera elegirlo. Por ejemplo, cuando yo pongo una nube de palabras, esperamos unos segunditos nuestros alumnos y ven la respuesta de 3, 4 compañeros. ¿Y qué hacen? Ah, empiezo a escribir lo mismo. Entonces, mejor lo bloqueo para que no lo vean todavía y que esperemos la respuesta de todos. Perfecto. Y con este signo de activar es para que les llegue, les muestre la pregunta. Pero ahí sería la pregunta, César. Y ahora, ¿cómo lo ven mis alumnos? Ahorita estoy como moderador. Muy bien, hasta ahí. Excelente, te entendí. Pero, ¿cómo van a participar mis alumnos? De la siguiente manera. Miremos aquí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando nosotros encontramos a Slido? Se ve, ¿cierto, maestros? Cuando se ve el Slido. A ver, por ahí me dice, maestro Beck, me puede repetir la última parte ya. A ver, a ver. ¿Puedo aducir que la última parte sería esto? ¿Ya? Creamos la pregunta. Creamos la pregunta. Listo. Bueno, entonces, esta primera opción, ¿no? De bloquear. Ah, ok, ok, ok. A ver, misana, ya. Ahorita vamos a empezar. Por ejemplo, yo les estoy mostrando herramienta por herramienta. No se preocupen. Vamos a hacer un ejemplito de todos estos cinco. De opciones múltiples, de texto, de nube, clasificación y un quiz. Entonces, no se preocupe, misita. Entonces, ahorita estamos primero con el ejemplo de nube de palabras. ¿Ya? Entonces, quiero que todos nos veamos la experiencia de todos. No se preocupen, mis. Listo. Entonces, como les dije, hemos creado un evento llamado nube de palabras. Y creo que ya conocemos un poquito la interfaz, ¿no? Desde nube de palabras. Esta opción es para bloquear. Quiere decir que ya no haya más preguntas. Entonces, como todavía no hemos avanzado, pero lo estoy mostrando. Segundo, esta opción, ¿no? Que los alumnos o las personas que participan borremos o ocultemos las respuestas. Recuerden que si a ustedes les está complicando un poquito el idioma, si no recargan la página, clic derecho y le ponen traducir en español. Entonces, les va a ayudar un poquito mejor. Dice, ¿ve? Ocultar resultados. Quiere decir que los que participan aún todavía no van a ver los resultados. Entonces, siempre es bueno mejor ocultarlo. Listo. Después, vamos a esto, ¿no? Comenzar, que ya se presente. Pero esto yo no sugiero que lo activemos hasta que los usuarios hayan ingresado. Entonces, en estimados docentes, nos ponemos ahora modo alumno. ¿Cómo van a ver el cuestionario? Entonces, nos vamos aquí a la página principal de Slido. ¿Cierto? Y se van a percatar, se van a percatar que nosotros nos da un código. Mírenme, aquí está el código. Este código es el que tenemos que compartir con nuestros alumnos para que puedan ingresar. Este código sí es importante. ¿Cómo adquiero el código? En mi evento, aquí arribita va a estar. Si quiere, lo selecciono o simplemente le doy un clic y aquí está. Este código es el que tenemos que compartir con todos. Listo. También ya lo anotaron o también lo estoy poniendo en el chat. Ahí está. ¿Y dónde colocar ese código? Nos vamos a la página principal de Slido que vamos a compartir con nuestros alumnos. Voy cerrando estas ventanas. Y aquí está, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y escribo ahí. ¿Sí? ¿Sí? Como Cahoot, efectivamente, maestro B, efectivamente, como Cahoot, como Sogratip, tiene la misma forma de ingreso de compartir con nuestros alumnos. Exacto. Es una ventaja esta opción. ¿Por qué? A ver, ingresamos. ¿Por qué es una ventaja? Igual que Cahoot, Sogratip, que no va a necesitar nuestro alumno que se loguee, no va a necesitar que instale una aplicación, un app, ni nada por el estilo. Simplemente lo va a llevar a este enlace. Y si estamos entrando por el celular, a ver, ¿me pueden confirmar si alguno de ustedes, estimados maestros, está ingresando? Ya. Ah, miren, miren. Justo ahí quiero hacer ese hincapié por ahí. Perdón. Alguien anónimos, quiere decir que anónimamente me están respondiendo. Perfecto. Pero alto, alto, mis queridos maestros. Vamos, yo sé que están con la gana de participar. Pero ahorita les tengo que explicar esto. Les tengo que explicar esto. Pregunta. ¿Les ha parecido la pregunta? ¿O me están respondiendo de lo que yo les mencioné verbalmente? ¿Qué dicen? Muy bien, maestra Jessica. No aparece, no aparece, no aparece el... Ajá, no aparece. ¿Por qué no aparece? Recuerden, ustedes ya me están respondiendo. Y me parece genial porque están participando. Estoy atento. Qué bueno. Pero el alumno, imagínense que su alumno, ustedes no les van a presentar como yo les he puesto, contándoles, leyéndoles la pregunta. Sino ya debe aparecer, ¿no? Debe aparecer. Claro, algunos maestros ya me están respondiendo por ahí o están borrando las respuestas. Entonces, miren, quiero mostrarles esto. Miren, miren, miren aquí arriba, maestros. En el celular o en el celular o en la aplicación va a haber dos pestañas. Listo, miren, miren, miren. Listo, miren, miren, las dos pestañas. Uno, pregunta y respuesta. Question and answer. Quiere decir que esta aplicación te dice, ¿no? Escribe acá tu pregunta, te dice. Quiere decir que esa opción, esa pestañita se utiliza para pedir, solicitar al público, a nuestros alumnos que nos hagan preguntas. Yo como moderador voy a leer la pregunta. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a experimentar. ¿Será cierto eso, César? A ver, vamos a ver. Miren, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Ahí dice, ve, audiencia. En la audiencia me muestra que dos personas anónimamente han escrito palabras. Pero en este caso, esta pestañita, volvemos a modo usuario, volvemos a modo usuario. A ver, acá está, modo usuario. Y yo escribo, ve. Ponente, ponente. ¿Cómo se llama usted? No sé, ¿no? Es un ejemplo. Y le pongo enviar. Ahí está. Entonces, miren, me voy yo como moderador. Y ahí está, ve. A mí me sale en la audiencia, en audiencia me está poniendo de que ahí hay alguien que me está preguntando cómo me llamo. Perfecto. Perfecto. Está bien de salud. Perfecto. Miren, interesante. Ve, me están preguntando cositas. Y por ahí yo puedo generar, ¿no? Marcar la respuesta. ¿Qué puedo poner acá? ¿No? Respuesta. Muy bien. Muy bien. Gracias. Listo. Muy bien. Listo. Ahí está. Envió mi respuesta. Vio mi respuesta. Lo cierro. ¿Y cómo les va a parecer a ustedes? A ver, vuelvo. Vuelvo. ¿Cómo les debe aparecer? Aquí está, ¿eh? Hay una respuesta. Dice a esta pregunta. Listo, ¿eh? Pero, ¿cómo les dije? Yo les sugiero, maestros, nuevamente, no quiero ahondarme mucho en este tema. Yo les sugiero que esta aplicación lo usemos, no sé, yo sé que en sus múltiples funciones profesionales podemos hacer ponencias, ¿de acuerdo? Ponencias. Entonces, por eso les muestro esto. Entonces, podemos interactuar con nuestros, con nuestro público. Pero yo no les sugiero mucho utilizar esto en nuestras aulas de clase. Porque ya tenemos, tenemos mejor preparado, ¿no? Entonces, se hace un poco a veces, a veces, a veces se hace un poquito más complejo que ayudar, ¿no? Perfecto. Pero igual, como le dije, no quiero dejar desapercibido que existe esta opción. Perfecto. Ahora viene la pregunta. César, queremos ver ahora participar las preguntas que yo he creado, como usted me ha mostrado. Entonces, hacemos lo siguiente. Esperamos nada más. Esperamos ahí automáticamente. ¿Y qué tengo que hacer? Miren, yo como moderador, recuerden que tenemos que manejar en dos pantallas. Esa es una de las características, maestros, lo siguiente. La que estoy mostrando en estos momentos es la pantalla de moderador, en el cual usted está gestionando las preguntas, las respuestas. Y también es bueno gestionar cómo va yendo mi respuesta. Y ahora, ¿cómo lo vamos a ver? De la siguiente manera. Nos vamos a encuestas en vivo, ¿eh? Aquí. Esto es lo que quiero que veamos. Y como hemos visto, ya hemos desarrollado una aplicación de nueve palabras. ¿Y ahora qué hacemos? Lo activo. Miren, estaba desactivado. Miren, este play que dice, ¿no? Activar. Cuando yo empiezo a los alumnos, le digo, a ver, queridos jóvenes, en este caso, maestros, respondan esta pregunta. Le pongo play. En el modo, miren, automáticamente les debe haber aparecido la pregunta. ¿Cierto? Ahora sí les aparecen las preguntas. A ver. Listo. Contéstenme. Contéstenme. A ver, contéstenme. Dice, en una palabra, ¿qué espera llevarse de este taller virtual? Respóndanme, por favor. Respondan. Entonces, ahorita, yo voy a responder, ¿no? No sé, ¿no? A ver. Etnología. Porque, bueno, a mí me pidieron una palabra. A mí me pidieron una palabra. Listo. Le pongo enviar. Ajá. Pregunta. ¿Les aparece, les aparece, les aparece la respuesta de sus demás colegas? No, no, miren, les va a parecer tal cual como estoy mostrando yo acá. Simplemente me dice que ya envié mi respuesta. Punto. ¿Cómo veo yo? Miren, aquí está mi pantalla. Aquí está mi pantallita. Miren. Ajá. Ahí está. Vean. 17 respuestas. Pero somos 104 personas el día de hoy. Vamos. A ver, maestros. Vamos. La idea es experimentar, ¿eh? La idea es experimentar. Y hay una contabilización. Ah, ojo, ojo. Ahora una preguntita. Ahí alto. Mientras que están respondiendo. ¿Y cómo yo lo puedo mostrar, César, a mis alumnos? Les voy a mostrar así todo medio, medio, medio curioso acá que está así toda la lista. Miren, miren, miren. Tenemos que ir a esta opción. Miren, por favor. Modo actual. ¿Qué hace en modo actual? Le doy un clic. Me abre una ventana. Me va a aparecer, miren, esto sería una interfaz mucho más rápida. Listo. Entonces, a ver, por este momento, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué creen? A ver, pregunta para ustedes, maestros. ¿Por qué no se muestra las respuestas de todos? Porque esa es la idea, ¿no? Sacar un análisis de las respuestas que todos están mostrando. Claro, está activo, pero, ¿se acuerdan de esta opción? ¿Qué hemos puesto? ¿Qué hemos puesto, estimados maestros? Claro, hemos puesto la opción. ¿Mostrar resultados? No, está oculto. Claro, no está mostrado, ¿cierto? No está mostrado. Listo. ¿Y por qué no lo muestro? ¿Por qué no lo muestro? Porque justamente era una estrategia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les dije, somos 105. Mira, hemos aumentado en estos momentos. Somos 105 participantes y solamente tengo la participación de 23 profesores. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasó? A ver, a ver. Igual con nuestros alumnos, ¿no? Claro, maestro B, claro. Entonces, igual con mis alumnos. Yo estoy seguro que muchos de esos alumnos están esperando, ¿qué cosa? Ah, que responda uno de ellos y yo le pongo lo mismo. Bueno, para ser más fácil, ¿no? Para ser más fácil mi participación. Entonces, por eso se elige mejor ocultarlo. Y en estos momentos se pide, ¿no? A ver, estimados alumnos, como ahora, ¿no? Estimados maestros, por favor, completen. A ver, en una palabra, en una sola palabra, ¿qué esperan llevarse de este taller? No llega la pregunta. Dice, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer la prueba. A ver, en este caso, en este caso, maestro, simplemente yo sugeriría, yo sugeriría lo siguiente. Cerramos, cerramos Slido, ingresamos Slido nuevamente, puede ser la línea, puede ser la línea. ¿Y qué hacemos? Acá, ¿ves? Nuevamente pongo mi código, ese código que les he compartido. Le estoy poniendo nuevamente el código en el chat. Ahí está. Ya está. Ah, vamos a lo siguiente. Miren, ah, miren, 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 maestros. En estos momentos he vuelto a ingresar. ¿Me acepta poner nuevamente otra palabra? ¿Me acepta poner nuevamente otra palabra? A ver, miren, yo quiero participar nuevamente. Yo, César Gutiérrez. No, ya no. ¿Por qué? ¿Se recuerdan esto? Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Es como lo hemos configurado. A ver, vamos aquí. Miren, voy a mi pregunta. Miren, voy a mi pregunta. Mientras que van respondiendo, por eso les digo, me parece curioso que ya son cinco minutos. De 100 participantes, solamente tengo la participación de 28. A ver, maestros, vamos. Algo pasa. Entonces, vamos acá. Editar. Y en editar, ¿qué le hemos puesto? ¿Qué hemos quitado? Permite respuestas múltiples. Ah, entonces, en este caso le hemos dicho que solamente participen una vez. ¿Ve? Es por eso que yo cuando ingreso, ya no me va a permitir borrar o acceder a otra pregunta. ¿Cuál es el código? Digo, perfecto, gracias, Nuestro Dani, por ahí me están ayudando. El código es 95667. Listo. Entonces, si ya han respondido, no les va a dejar entrar. Y si no han respondido, va a aparecer para que puedan mostrar. Listo. César, ya no nos dilatamos mucho. Los demás colegas están aumentando. Ah, miren, miren, veo que está aumentando. Veo que está aumentando. Vamos a ver, medio segundito más. O me gustaría que verbalmente me digan, César, está muy lento, no me aparece. Ojo, a ver, a ver, coménteme, coménteme, maestros. A ver. Listo. Perfecto. A ver, bueno, no quiero dilatar mucho también nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, simplemente hacemos lo siguiente, maestros. Vamos a mostrar resultados. Y miren acá, nos vamos a modo actual. Y ya les debe aparecer la respuesta de todos. Ahí está, maestros. Y de acá empezamos a analizar, podemos detallar, podemos sacar conclusiones de que la mayoría de ustedes, de 41 participaciones en estos momentos, la palabra que más ha sido repetida ha sido aprendizaje. En alguna medida han elegido la opción aprender. Muy similar a mentimeter, exacto, mauricia, efectivamente. Muy similar a mentimeter, exacto, exacto, ya. Perfecto. Perfecto. Listo. César, creo que con eso aprendimos bastante, pero rapidísimo me gustaría que me ayudes con las otras opciones. Listo. Me he demorado, maestros, un ratito nada más. O nos hemos explayado un poquito para que sea más entendible. Pero ahorita quiero que estemos más atentos, maestros, con la intención de usar o cómo se usan las diferentes otras preguntas. Que lo vamos a hacer muy rápido. ¿Les parece? Dice, listo, nos vamos acá, crear cuestionario. En crear cuestionario, en crear cuestionario, yo también tengo acá una opción, por ejemplo, de, a ver, opciones múltiples. Listo, opciones múltiples. En este caso, les pregunto, a ver, pregunta, ¿conocía la herramienta Slido? A ver, opción 1, le voy a decir, sí conocía o en este caso no conocía. ¿Marcar respuesta correcta? No, en este caso no quiero marcar una respuesta correcta porque es indistinto. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Y en este caso, ¿respuestas múltiples? No, como yo quiero que le digan una u otra, no elijo nada de acá. Y miren, hacemos lo siguiente. Guardo, guardo. Y todos, maestros, miren, todavía va a estar activado. Y vamos acá. Yo he creado ya otra pregunta llamada opción múltiple. Ok, conocía la herramienta Slido y le pongo activar. ¿Y qué va a suceder en su aplicación ustedes? ¿Qué va a suceder? Automáticamente, automáticamente va a aparecer la segunda pregunta. ¿Cierto? Ustedes no van a tener a hacer que nada y me gustaría que responda. En este caso, yo, por ejemplo, voy a decir, sí, ¿no? Yo sí conocía la herramienta Slido. Recuerden que me voy, miren, me voy a esa opción de muestra. Ahora, nuevamente digo, no, César, ¿cómo veo, cómo va avanzando mis respuestas? Voy acá arriba, modo actual, modo actual, y ahí está. Listo. Un 11% de 27, 28, va aumentando, miren, en tiempo real, va aumentando la respuesta de cada uno de ustedes. Entonces, listo, perfecto, con eso ya hemos experimentado, hemos experimentado una pregunta más. A ver, César, no nos quedemos cortos, vamos, nos queda muy poco tiempo, pero siguiente, siguiente, a ver, ya hemos utilizado opciones múltiples, ya hemos utilizado nube de palabras, nos vamos con texto abierto. Por ejemplo, acá tengo una pregunta abierta para ustedes, en este caso, ah, perdón, no, 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 quiero hacer lo siguiente, César, ¿y qué pasaría si yo tengo la opción de elegir varias opciones? Por ejemplo, no quiero dejar pasar esto, pregunta, una segunda pregunta, ¿a qué modalidad, maestros, usted pertenece? A la modalidad presencial, a la modalidad semipresencial a distancia, o usted pertenece a la modalidad semipresencial gente que trabaja, pero César, yo pertenezco a dos, o a más de uno, entonces le pongo, permite seleccionar múltiples opciones, ¿cuántas? En este caso ilimitado, salvar, guardo, ¿y qué hago? Activo, activo, ¿no? Activo, listo, y ustedes, maestros, pueden estar viendo que ya se ha cambiado la respuesta, la pregunta, y participemos. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo voy a decir que en los tres, ¿no? En los tres yo participo, y envío mi respuesta, y rápidamente yo veo en Slido la participación de 22 maestros, 23 en estos momentos, en qué modalidad, y puedo sacar una métrica rápidamente, de la parte, de, en con qué modalidades estamos trabajando, o con qué tipo de docentes en su cargo de cada modalidad. Listo, entonces también podemos hacer opciones múltiples, también de elecciones múltiples. Listo, sigamos, César, vamos, rápido, texto abierto, ah, ok, aquí quería llegar César, ahí está, ¿ves? Yo te dije que solamente podemos crear tres. ¿Y ahora qué hago, César? Listo, ya me malogramos todos. Les sugiero lo siguiente, como estas herramientas, maestro, son, vamos a hacer lo siguiente, vamos a parar, para que ya no respondan. Bien, listo, quiere decir que cuando van ustedes, se ha cerrado, ¿ves? No se asusten, no se asusten, no tienen que volver a cargar, sino que yo lo he detenido ya las preguntas. ¿Por qué? Porque acá podemos hacer dos cosas, le tenemos que sacar la vuelta a, en este caso, a Slido, que solamente me da tres. Hay dos opciones, ¿creo un nuevo evento? O, simplemente, ¿yo qué puedo hacer? Como ya tengo mi respuesta de mis alumnos, ¿qué hago? Elimino, elimino, nada más, ¿ves? Eliminar, eliminar, listo. Entonces, es una de las opciones. Perfecto, me voy con una respuesta, para acabar ya, con una pregunta de respuesta abierta. Entonces, les pongo, a ver, pregunta para ustedes, escriban maestros, por favor. ¿Qué asignaturas tienen a su cargo? Le pongo guardar, y rápidamente, a ver, una sugerencia, ¿por qué les pido eliminar sus preguntas? Porque, si nosotros creamos otro evento, ¿qué vamos a tener que hacer nuevamente? Otro código compartir a nuestros alumnos. Pero, como ya hemos eliminado, entonces, ya no es necesario de estar creando otro código. ¿Sí? Ya no es necesario de estar creando otro código. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a ver, activo. ¿Les aparece la pregunta? A ver, ¿qué asignaturas tiene a su cargo, estimados maestros? Y, en este caso, le he dejado la opción de que puedan escribir. A ver. A ver, voy a ver si me están respondiendo por ahí. ¿A dónde voy? Por acá me voy a modo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ustedes tienen que, miren, ustedes ven de esta manera. ¿Qué pasaría si por ahí un estudiante escribió algo equivocado? Se le fue el teclado, por ejemplo. Miren, ¿qué puedo hacer? Puedo eliminar la respuesta, ¿no? Para que no me mallogre un poquito la métrica. Entonces, entonces, me voy acá. Modo actual. Y, de esa manera, yo puedo, esto sí, publicar hacia mis alumnos. Aquí está, ¿ve? A ver, queridos maestros, miren sus respuestas. Perfecto. Ok. Cálculo y learning. Comunicación efectiva. Mecánica de suelos. Interesante. Perfecto. 27 maestros están bastante activos con respecto a esto. Listo. Perfecto. César, vamos. Ya debemos ir acabando. Cinco minutos. Siguiente. Crear cuestionario. Ya utilizamos opción múltiple. Ya utilizamos texto abierto. Nube de palabras. Clasificación. Ajá. A ver, a ver, a ver. Yo tengo preparada una preguntita para ustedes, estimado maestro, de calificación. Por ejemplo. Aquí. Aquí. A ver. Miren, esta pregunta les quiero poner a ustedes. ¿Qué les parece? Ah, ok, ok. Ok. Por ahí quiero, no quiero dejar la pregunta del maestro Beck. Lo siguiente me dice, ¿cómo visualizamos las respuestas? Miren aquí, maestro. En la parte superior derecha nos vamos a este botón verde. Modo actual. Y le damos un clic a modo actual. Se va a abrir una pestañita y acá va a aparecer las respuestas. La pregunta. ¿Cuántos de mis participantes? Y las preguntas. Listo. Perfecto. Entonces, dijimos, clasificación. ¿Qué es clasificación? Dar un ponderado, un puntaje. Entonces, yo les dije, les mencioné maestro, que quiero ponerles esta pregunta. ¿Qué nivel de utilidad calificarían a Slide? Y acá ustedes pueden elegir cuánto puntaje. En este caso, solamente voy a elegir hasta cinco estrellas. ¿No? Cinco estrellitas y pongo guardar. Automáticamente, ¿qué hago? Lo activo, ¿ah? Miren, tengo que activarlo. Porque ahorita todavía siguen respondiendo a la pregunta de la asignatura. ¿Qué hago? Activo la siguiente pregunta. Y ya debería haber cambiado la pregunta. A ver, para mí César, bueno, está cuatro puntitos nada más, creo yo. Listo. Y rápidamente, y rápidamente, me voy acá. Igual, ¿no? Me voy nuevamente a modo actual, si deseo. Y ahí está, ¿no? Perfecto. Listo. Por ahí va fluctuando la herramienta. Por acá me dice, César, un 3% de 30 participantes, quiere decir, tres docentes, creen que es muy bajo la utilidad de Slido en sus sesiones de aprendizaje. Bueno, depende de cada docente. Una cantidad, creo, bastante alta, valorado en cuatro puntos de cómo potenciar nuestras sesiones de clase. Entonces, recordemos que muchas veces en nuestras encuestas de docentes nos piden, ¿no? Los estudiantes, ser más interactivo, utilizar, ¿no? Se pueden agregar imágenes, nuestro Carlos, pero, pero en algunas preguntas nada más. Y en este caso, en algunos casos nos va a pedir una limitación. Nos va a pedir una limitación, que tengamos que tener un pago. Esa es la limitación. No, no, no nos pide, no nos da la posibilidad de poner videos. Lo cual sí, Cajut se hace, ¿no? Cajut se hace, no. En este caso no nos logra dar la posibilidad de poner videos. No. Ajá. Por ejemplo, en Cajut sí, ¿no? Cajut sí. Por ejemplo. Entonces, vamos, vamos por ahí. Vamos por ahí entonces, con respecto a esas preguntas que me van haciendo por ahí. Listo. Y por último, y por último, nos vamos con nuestra quinta herramienta, que es nueva, en este caso en Slido. Es una preguntas, ¿no? Pero ahí me dice, pero César, ¿puedo agregar? Ahí me dice, ¿no? Justo lo que le decía. No se pueden agregar imágenes porque tu plan actual, quiere decirme tu plan gratuito, no te permite, ¿no? Exacto. Solo para cuestionarios. Listo. Entonces, por ejemplo, les pongo una pregunta. A ver, ustedes maestros, a ver, a ver. Les pongo una pregunta. ¿Cuántos cuestionarios como máximo puede crear por evento? A ver, yo les digo uno, les digo dos, les estoy dando una pregunta. Y como es un cuestionario, ajá, ¿cuál será la respuesta? Mire, tengo que elegir cuál es la respuesta correcta. Habilitar temporalizador. Sí, yo quiero que darle solo 20 segundos para acabar esta pregunta. Listo. Y le pongo guardar. Listo. Me voy a la pregunta. ¿Y qué tengo que hacer? Miren aquí. Acá hay algo muy interesante, mis queridos maestros. Miren. Le pongo activar cuestionario. Pero, César, no me aparece el cuestionario todavía. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? Si es un cuestionario, no tiene que ser anónimo. Claro. En este caso tengo que escribir, ¿no? Yo, César, Gutiérrez. Listo. Para que se registre y me tome en cuenta mi docente. Le pongo registrarme. Y todavía no va a aparecer el cuestionario. ¿Por qué? Error. ¿Estás haciendo algo mal, César? No, ¿ve? Miren. Listo. También nos ha visitado el uno, nuestro querido amigo Goku, ¿no? También, miren, a dónde hemos llegado con nuestras talleres. Excelente, maestros. Listo. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece nuestro cuestionario todavía? Ah, porque esto va a comenzar porque vamos a esperar a nuestros alumnos. En este caso, ustedes, ¿no? A ver, maestros, éramos 104 y solamente 27 estamos participando. Pero, bueno, no les pido, no les alentamos, los persuadimos a nuestros alumnos que estén todos. Pero, bueno, ¿por qué le persuadimos? Porque cuando iniciamos el cuestionario ya no van a poderse registrar. Entonces, vamos. Comenzar cuestionario. Le doy clic. ¿Listo ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, ya están 21. No quiero dejarlos a nadie, por favor. Listo, rápido, su nickname, cómo le gusta que se llamen, cómo le gusta, cómo le dice el esposo, el esposo, no sé. A ver, listo. Ok. Y comenzamos. Comenzar cuestionario. Ya está. Y ahora sí, a ver, vamos a ver. Ahora sí, la pregunta. Solo tiene, solo tenía 20 segundos. Ah, ahí está el temporalizador. A ver, sus respuestas. Yo, César, creo que era uno, ¿no? Creo que era uno, creo. A ver, vamos a ver. No creo que era uno. A ver, ya mandé mi respuesta. Se acaba el temporalizador. Ajá. Ahí está, ¿no? Y me voy yo también acá a ver la respuesta, ¿no? Pero César no me ha mostrado la respuesta correcta. Ah, es que hemos puesto, es que hemos puesto acá en la configuración, nos vamos al cuestionario, editar, ¿no? Mostrar la tabla de calificaciones después de la pregunta. Ahí está. Y rápidamente vamos a tener esa tablita. Ajá. Y de esa manera, de esa manera hemos participado ya en un cuestionario. Claro, exacto, Isana. No dice si ya se envió o tu respuesta está enviada, sino simplemente se desactiva, ¿no? Se desactiva nada más. Y eso quiere decir que ya se envió su respuesta. Nada más. Y ojo, yo he probado hasta con 50 preguntas, maestros. Hasta ahí he logrado adicionar. He logrado colocar 50 preguntas en este cuestionario. Y me he aceptado sin ningún problema. Entonces, tenemos una gran cantidad de, un poco casi limitado, la cantidad de preguntas en un cuestionario. Hasta 50 he logrado yo adicionar. Hasta ahí llegué. ¿Sí? Perfecto. Ok. No sé si por ahí tienen alguna duda o consulta, por favor. Les escucho. Sí, César. César. No sé si la duda o 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 la duda. Perfecto. Sí, efectivamente. Entonces, maestro, sí, con estos momentos hasta ahí culminaríamos con respecto a la explicación. No sé si tienen dudas, consultas, por favor. César, si me permites. Sí, sí, maestro, lo escuchamos. Gracias. Una pregunta. Sí, sí, maestro. O inquietante. Eventualidad que utilicemos el SLIDO en una sesión normal de nuestros alumnos. Y, por ejemplo, estoy haciendo un flip-cladroom. Y al inicio deseo saber si ellos han participado en revisar el material. Y los quiero incentivar con estas preguntas. De modo que ganen ellos puntitos para, qué sé yo, para sus criterios de evaluación. Ya me respondieron, ¿cómo hago para bajar el registro, para identificar quiénes ganaron puntos, a quiénes les voy a adicionar? ¿Cómo hago? Ah, ya. Acá nos vamos a resultados. Todos los resultados. Y acá tenemos, ¿ven? Encuestas. Y los podemos considerar la opción de exportar. Y le podamos darle clic a descarga de exportación. Bueno, exportarlo en Google quiere decir que me va a generar un archivo en nuestro Drive. Como estamos logueados en nuestro Drive. Y si no, en la opción de descargas. Acá, ¿no? Descargas. Ahora, en este caso nos limita un poco con las herramientas, ¿no? Con las herramientas de que un poco está en un costo, ¿no? En un costo. Lamentablemente Slido nos limita un poquito esto. Entonces, lo que podríamos hacer o trabajar es ver por los participantes, ¿no? Los participantes. ¿Cuántos son los que han realizado la participación? De esa manera. Un poco Slido nos limita en la descarga. ¿Cuántos son los que han realizado la participación? O podemos hacer, como mencionan por ahí, ¿no? Podemos hacer ahí una captura de pantalla de la participación. De la participación. Y poder ver a la cantidad de alumnos, ¿no? Que han podido participar. Sí, un poquito que nos limita Slido con respecto a la forma de cómo descargar, ¿no? Entonces, acá tenemos los resultados. Y lo que podemos hacer es igual, ¿no? Una pequeña captura de pantalla a todos nuestros participantes. Por ahí, por ejemplo, ¿no? Pedir también a nuestros alumnos, si es que se loguean o escriben el nombre, como acá, ¿no? Goku. No le voy a poder poner los puntos, ¿no? Entonces, ahí un poquito también presionamos a nuestros alumnos que el que desea poner su nombre correcto, ¿no? Podemos detallarle. Sí, sí, maestro. Gracias por su comentario, por su consulta. No sé si tienen otras dudas, por favor, por el chat o de manera verbal. Ah, claro, claro, perfecto. Por ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para reutilizar este recurso? ¿Tendré que ir nuevamente a crear por mis sesiones? No, ¿eh? Cuando nosotros nos vamos a nuestros eventos, va a estar registrado los eventos que vengo participando. En otras palabras, nuestros cuestionarios, nuestras preguntas. Entonces, las podemos ir utilizando. Entonces, quiere decir que si es que, por ejemplo, yo de acá a cuatro días empiezo a trabajar con otros estudiantes, simplemente, simplemente les genero, les comparto nuevamente el código, ¿no? Y con ello va a poder ingresar otro lote de preguntas y respuestas, ¿no? De eso no va a haber ningún problema. Por ahí me dicen los costos. En los costos, sí. Y, por ejemplo, cuando nosotros queremos agregar, por ejemplo, una pregunta más, les va a responder de que en su plan no está catalogado, ¿no? No está catalogado la opción de poder registrar más preguntas. Entonces, con ello les van a salir los costos, ¿no? Que, bueno, en este caso ya depende, depende de cada docente si es que tiene la posibilidad, ¿no? La posibilidad de hacer esos pagos. Tengo entendido que se va a compartir también la grabación. La grabación, maestro. También se va a compartir, le voy a la grabación. Sí. Muchas gracias, César. La idea de estos webinars es mostrar un poco las herramientas que tiene el Centro de Recursos. Y, en todo caso, pueden explorar alguna otra herramienta, porque hay herramientas similares al Slido, como el Mentimeter. Por ahí el Kahoot, con su opción de Kahoot Challenge, para alguno de los temas que me he estado preguntando con respecto a, de repente, punto sexto a los alumnos, o puede hacer una exploración más a detalle, o con más preguntas. Entonces, pueden buscar y hacer un juego con las distintas herramientas que se encuentran. El Socrates también, que mencionan, es una buena alternativa. Por otro lado, está siendo grabada la presentación y va a ser compartida a través del Centro de Herramientas y Recursos. Todos los webinars van a ser subidos en el Centro de Herramientas y Recursos, para que ustedes puedan entrar y explorar y también encontrar esta información. Este se va a convertir en nuestro hub de herramientas, para que ustedes puedan potenciar sus sesiones de aprendizaje presenciales y virtuales. Y, nada, agradecerles su participación. Por favor, todos participen en las, este, todos participen en las... En la encuesta. En la encuesta. Sí, hay que saber que esto es un webinar, no es una capacitación propiamente dicha. Entonces, no es que vamos a tener un certificado. Pero sí que sepan que nosotros estamos buscando tener estos webinars constantes durante el tiempo que dura la, este, bueno, la etapa de clases. Entonces, vamos a estar haciendo estos webinars. Tenemos más de 600 herramientas en el Centro de Recursos. Entonces, la idea es que esto dure en el tiempo. No, o sea, que ustedes sepan que todos los viernes de 1 a 2 de la tarde van a poder encontrar, este, y van a poder participar de los webinars que hace el área de virtualización, junto con formación docente. Entonces, les agradecemos su participación y, nada, los esperamos en el próximo webinar que va a ser el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Efectivamente, como lo menciona Alejandro, nosotros vamos a continuar con los viernes de capacitación. Bueno, profesores, por favor, es muy importante que al ingresar al formulario, ingresen con su correo institucional. De lo contrario, les va a pedir que soliciten un permiso, ¿sí? Todas las sugerencias que han estado dando sobre el Socrative, sobre el Mentimeter, es muy importante también que lo puedan llenar mediante el formulario que se le ha enviado. Y, asimismo, poder nosotros hacer la programación correspondiente, ¿sí? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, César.